Música 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 Solo quiero Ya se calló De mi madera no se acercó Solo quiero Ya se calló De mi madera no se acercó En la causa no lo habéis gozado, allá atrás, allá. ¡Hola! ¡Tréjenme las luces porque ahora sí! ¡En Pinozalpa es un hijo de aquí! ¡Hacemos! ¡Verdad! 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 una alegría No se puede pasar Por eso yo solo quiero Semar en el amor Semar en el amor y el sal de la discusión ¡Amén! Solo quiero Semar en el amor Semar en el amor de madera Somos los joséros y todos despegados Venga para el soltero Todos despegados No son nada porque es el cielo Todos despegados ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos, para la gente del Cerro, para la gente de Nuevo París, para la gente de la Unión. ¿Dónde está la mujer y sonidia sin felices? Está toda loquita. Mira, la mujer ya está loquita. A ver, lo que está en la cama, sí, mira, está ahí. Pie pi 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 Pina vida, que ya está boleta. Quieres aажу bien, qué дивos, qué div elevar, qué divi, qué divi. Y que es mi vida. Y que es la de la morena. Es la de la morena. ¡Que nos vamos a las manos bien arriba! Y la fuerza de la morena. Y la fuerza de la mejor manera. Y que la mujer se mueva. Y el hombre se mueva. Y el hombre se mueva. Y el hombre se mueva. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volvemos, volvemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, volvemos a ver eso! ¿Dónde están los que fuma Mari? ¡Todo es para Marantz! ¡Adivano, Fuma el Cheno! Y esto dice... ¡Dale! El que no levanta la mano toca solo con ánima ¡Rica! ¡Rica! La barba kilados ¡Vamos! 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 que henqueno sabe que borracho se cae. Borracho se cae, borracho se cae, borracho se cae ¡Venga como yo creo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a tidak loco! ¡Vamos! ¡Vamos a rezar! ¡Venga como yo creo! ¡Voy para tranquilo! ¡Me estoy en suodo! ¡Voy para ما! ¡Viva porque me llegó! ¡Viva porque me descanso! ¡Pasa la mano! ¡Viva porque me descanso! ¡Viva como yo creo! ¡Viva como yo creo! ¡Viva como yo creo! ¡Viva como yo creo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosotros y hermosos! - Básica delicados y aves pasó Y en el pelo, en los atras del Entonces pasó Pinchas y el que se acuerda al cabarrudo Pero aparte se la toque a conmigo Es el aburro Lo lleva de todos a la lado Carloni Uno, dos, uno, tres ¡Atención! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Papira Gómez! 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 en mi vida está mi alma a poco y es la crisis muy grande y es que te dejo y no hay que nada y no hay que nada la luna de la luna a la luna de la luna y el rosa 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Lunf! ¡Gracias! ¡El que no levanta la mano amigo, le esta tocando el bulto a la lado arriba! ¡Y todo lo caran a su importante, ya, ven! ¡Si no piensas esta noche! ¡Ay, ya, ya! Nos vamos. Pero nos vamos a ir arriba cari! ¿Dónde están? que quieren borracharse todos los días chao la una, pa' la uniré ¡Oh! ¡Ahora, para el Santi! ¡La jornada de a ver borracha! ¡Ahora, para la vida! ¡Ahora! ¡Lo corta para el fuerte y lo borracha! ¿Qué nos dice? ¡Cállate! ¡Solo que es un traza y alcohol! ¡Ya se caigo! ¡No me gustó! ¡Generé la madre de la mano! ¡Una vez más! ¡Sol! ¡Volvieron! ¡No me gustó la razón! ¡Fuerte! 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 ¡La apertura de Cozonte con el reja! El sol se convierte en silencio. La claridad atribueme un patente. Hasta la próxima.